Las empresas deberán tener salas maternales y guarderías. Bueno, en buena hora, porque es algo muy importante para las mamás cuando vuelven a trabajar. Es un fallo judicial que puso un plazo al Poder Ejecutivo, aunque esto ya estaba contemplado hace muchos años en la Ley de Trabajo. Reiteramos, hace más de 40 años que era obligatorio instalar guarderías en las empresas, o salas maternales, como se le dice. Sin embargo, nunca se reglamentó este artículo que establece, sí, su obligatoriedad y su puesta en marcha. Ahora, un fallo de la Justicia Federal ordenó al Poder Ejecutivo Nacional esto, definir en 90 días hábiles que las empresas deberán tenerlas. Concretamente, la reglamentación establece a partir de qué cantidad mínima de empleadas las empresas deben dar ese servicio. Así que atención, después de tanto tiempo, ahora es el último plazo que tienen para adaptarse a esta necesidad de las trabajadoras. Guarderías, espacios maternales y lactarios, sí, son cuestiones fundamentales. Esto está contemplado por ley, así que sería bueno comenzar a aplicarlos, ¿no? Muy importante para las mamás con hijos chiquitos. Gracias.